La Unión Democrata Cristiana de Alemania, el partido de Angela Merkel, ha exigido más esfuerzos por parte del gobierno para crear un ejército europeo común. Varias comisiones ejecutivas de la Unión han presentado a la Cancillería Federal una carta de solicitud al respecto. Los ejércitos de los países europeos deben llevar a cabo una colaboración firme, estructurada y coordinada que con el tiempo desembocaría en la creación de un ejército europeo sólido, sostienen los autores de la iniciativa. Para llegar a este objetivo final, proponen al gobierno un plan de 10 puntos y piden implementarlo, dice el periódico Die Welt. La idea de un ejército europeo ha sido discutida en la Unión Europea en muchas ocasiones, recuerda el diario, que pudo conocer el documento. Hace 60 años hubo ya un impulso hacia la defensa comunitaria europea, pero el proyecto naufragó. En marzo el presidente de la Comisión Europea, Inc. Claude Juncker, planteó de nuevo la cuestión haciendo referencia a los desacuerdos con Rusia sobre la situación en Ucrania. Una colaboración más estrecha de los ejércitos nacionales lograría desde el punto de vista financiero y político considerables efectos de sinergia y plusvalías en materia de defensa. Así lo explicó a Diego el teleurodiputado y presidente del Comité de Asuntos Exteriores, el Marbrok, que es miembro también de la Unión Demócrata Cristiana. Desde el gobierno federal alabaron el plan, pero aclararon que solo podría ser una meta a largo plazo. Un analista político ucraniano explicó el pasado marzo que la idea de un ejército paneuropeo fue retomada este año porque las contradicciones entre la UE y Estados Unidos acerca de la crisis de Ucrania han ido demasiado lejos.